Hola lechuguitas, bienvenidas a Veganeando. Soy Miriam Favá y hoy voy a enseñaros a marinar tofu. Vamos a darle muy buen sabor a un ingrediente que se suele pensar que es muy soso. ¿Os apetece? ¡Empezamos! Como veis tengo por aquí un bloque de tofu, en este caso es un bloque de 400 gramos porque ya que me pongo a hacer la receta, aprovecho para hacer una cantidad grande y tener para toda la semana. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo en daditos pequeños. Cuanto más pequeños sean, más va a absorber el sabor y más bueno estará. Empezamos cortando en vertical, lo cortamos en tres porciones, juntamos y cortamos en bastones o en tiras de más o menos medio centímetro. Juntamos, giramos y vamos a cortar ya para hacer los daditos. Lo mismo también de medio centímetro. Y ya tenemos los daditos preparados. Ahora nos pasamos a un cuenco grande que nos permita remover bien para marinarlo. Empezaremos por los ingredientes secos y acabaremos con los húmedos o líquidos que nos ayudarán a compactarlo todo mejor y a que ayuden a absorber mejor los ingredientes. Empezamos siempre con una cucharadita de cada, luego removemos bien y vamos viendo si hace falta añadir más o menos. Como siempre os digo, a vuestro gusto. Empezamos con un poquito de perejil seco. Seguimos con una cucharadita de pimentón dulce, también podéis utilizar pimentón picante o utilizar medio de cada. En este caso le añado pimentón dulce porque como también le voy a poner ajo en polvo y pimienta negra, no quiero pasarme de picante. Continuamos con una cucharadita de ajo en polvo y por último de los sólidos una pizca de pimienta negra. Empezamos con los ingredientes líquidos. Tenemos por aquí tamari que es salsa de soja sin gluten porque está fermentada sin trigo, os recomiendo que la probéis. Tiene un sabor bastante diferente y es un poquito más intensa, a mí es mi favorita. Vamos a añadirle un chorrito generoso. Seguimos con un chorrito de zumo de limón en toque ácido, ya sabéis que siempre hace falta en una receta. Además nos ayudará a conservar el tofu si queremos consumirlo a lo largo de la semana. Y por último no podemos olvidarnos de nuestro oro líquido, del aceite de oliva virgen extra. Añadimos también un chorrito bien interesante. Y removemos. Como veis por aquí ya hemos removido bien, están ya todos los ingredientes bien mezclados. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en la nevera mínimo un par de horitas para que empiece a coger sabor. Y si además removemos cada hora, evitaremos que todo el jugo este tan rico se quede en la base y vaya cogiendo más sabor el tofu. Como lleva el toque de zumo de limón, se puede dejar macerando hasta 24 horas en la nevera siempre. Luego lo que haremos será saltearlo. Pues ya tenemos por aquí el tofu marinado, lo hemos tenido 3 horitas y lo hemos ido removiendo un par de veces. Así que ahora ya lo que vamos a hacer es saltearlo. Podríamos también hacerlo al horno junto a otras verduras, por ejemplo con cebolla o pimiento rojo, quedaría muy bien. Pero en este caso solo vamos a saltearlo para acompañarlo con una ensaladita. No vamos a añadirle aceite extra porque vamos a aprovechar el jugo que ha sobrado del marinado. No hace falta añadirle grasa extra porque como veis está muy brillante. Calentamos la sartén a fuego medio y rápidamente incorporamos el tofu. Y sobre todo, muy importante, aprovechar el juguito que no se quede en el cuenco. ¿Cómo huele el hecho? Os vais a alucinar con esta receta. Si la preparáis tenéis que etiquetarme para que yo la vea. Que por cierto, si no me seguís en Instagram os dejo mi cuenta aquí arriba para que podáis seguirme y ver las recetas que voy preparando en el día a día, tanto en Stories como luego en Destacados. Pues ya estaría lechus, como veis ha quedado doradito. Vamos a apagar, a emplatar y a probarlo. Pues aquí está nuestro tofu marinado. Y ahora ya sabes lo que falta, lo mejor de la receta, probarlo. Muy jugoso y muy sabroso. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle un like al vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para ver los próximos vídeos. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!